El Ejército Nacional de Colombia logró en la vereda Nueva Esperanza, jurisdicción de Puerto Guzmán, la ubicación y destrucción de un campamento adaptado para esconder milicianos y gran cantidad de material de guerra que eran propiedad de la estructura primera de disidencias de las FARC que opera en la región. Los guerrilleros huyeron del campamento al sentir la presión de las tropas de la Brigada 27 de Selva y la División de Asalto Aéreo que se tomaron el lugar. Las fuerzas militares hallaron fusiles, municiones de diferentes calibres, granadas, radios, prendas de uso privativo de las fuerzas militares y documentos que serán analizados por inteligencia militar.